¿Comiste un poquito más? Acá es que como pollo me hincha Dale un besito ¿Cómo lo vas a llamar? Accidente Te voy a llamar accidente Hola, decíle algo a la madre La quiero mucho Me fui a Brasil cuando volví Esto es dentro de un año, ¿no? ¿No te habrán enseñado la cocina de humo? Ay, chicas, no me vienen ¿Por qué será? Tengo mucho ganas Tengo mucho ganas No sé, no sé qué me pasa 15 ganas Ay, chicas Hace 15 días que no me vienen Están un poco despedida Hace 8 meses que no me vienen Ché, pero... No Ay, chicas maripinas Me vienen de pedro No me vienen de pedro No me vienen de que ir al atraso Joder, es más Contratar una ambulcada Yo dije yo, porque he pesado todo mi vida Yo dije yo voy a hacer grande Me voy a ir a pasar por el mundo Me voy a tener un marido con plata Claro, los dos que tomen junta por día Se lo tomen cerveza Mi amor, pañales de cartabes es un carajo ¿Sabes? Ya sé que limpiar, engañar Una tienda, una tregua Pero bueno Tulipa Tulipa ¿Por qué tulipa el hombre? Cuando vos quedas Cuando sos un accidente, mi amor Pero yo te amo, ¿sabes? Y yo, ¿qué también le vas a poner, nene? Lo primero que a mí era La cajita la puse y se jodió Puta, comparte para ser gratis Vos te puncho, eh Era tulipa Tulipa te llamando ahora Aparte, me lo he gastado Una de las maneras Yo también lo he cambiado Vos no dirás nada, chiquito Hija de puta que es todo Pero cuando quieras Puedes venir a sudar, eh Puedes venir a sudar, ¿sabes? Hola Dale un besito ¿Viste que irán atrás al final? Se me ha encantado Hola, hola, hola Decirle el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Tulipa Tulipa, mi mamá yo, ¿viste? Hola Hola Te tengo que decir a la tía Que la vio es el palo Hola, hola Hola Hola